Aplausos Ladies and gentlemen, please welcome His Excellency, Mr. Oyan Umala. Buenas tardes a todos ustedes. Acabamos de llegar de Bangkok e inmediatamente nos hemos puesto ya las... en el canal de APEC, de donde el Perú es miembro y un miembro activo de este Foro Económico Asia-Pacífico. Creo que hoy día el problema que tenemos en todas las discusiones sobre medio ambiente es que no encontramos la fórmula para buscar una respuesta a un problema global desde una óptica local, desde una óptica de interés de país. Entonces, cada país busca una respuesta a este problema, a este desafío, desde el punto de vista de sus intereses. Si yo pertenezco a un país que tiene tecnologías o tiene fortalezas en industria de determinado rubro, quiero buscar la solución sin tocar mis industrias. Y cada país quiere buscar la solución al problema medioambiental sin afectar su economía local. Y mientras no resolvamos esa paradoja, este problema, el mundo se va a seguir calentando más y el futuro de la humanidad va a tener que sufrir las consecuencias. Por esto es que hoy día tenemos que definir quién debe llevar el liderazgo en la política medioambiental. ¿Es el Estado o las ONGs, los organismos no gubernamentales? ¿Quién es el que debe llevar el liderazgo de una política medioambiental? Yo pienso que tiene que ser el Estado. Por eso en el Perú construimos el Ministerio del Medio Ambiente. Pero es un liderazgo dinámico, es un liderazgo ágil. Es un liderazgo que recoja una posición equilibrada, porque también necesitamos desarrollarnos. Y lo digo porque en nuestro caso el Perú hace pocos años se ha dejado de ser un país potencialmente minero y se ha convertido en un país de minería de alto rendimiento, de alto estándar, donde las grandes corporaciones del mundo están invirtiendo y están desarrollando minería en el Perú. Y este problema del medioambiente lo vivimos como gobierno. Buscar el equilibrio, buscar el desarrollo sostenible. Y para esto buscamos empresas que tengan altos estándares de calidad, con las tecnologías más sofisticadas y desarrolladas que nos permitan causar el menor daño posible a nuestro medioambiente. Creo que es importante también señalar que hoy día el efecto de la minería ha creado otro pequeño problema, que es la microminería. Esa microminería o minería ilegal es un problema clave en la región sudamericana, porque esa no respeta estándares medioambientales. Esa no solamente no respeta, sino que no tiene los conocimientos ni la tecnología para hacer una minería equilibrada. Y lo que se está viviendo hoy día en Sudamérica y en el Perú es el problema de la deforestación por parte de la minería ilegal contra las políticas de gobierno de reforestación. Ese es un problema puntual. Hoy día el Perú viene asumiendo, viene teniendo un crecimiento económico muy importante que nos ha permitido triplicar nuestro Producto Bruto Interno en la última década. Pero eso ha tenido un costo. Y ese costo es justamente estos daños medioambientales que tenemos que reparar. Para esto, estamos tomando políticas severas contra las empresas que no tengan un sentido de responsabilidad social. Estamos creando políticas que permitan el equilibrio a través de estudios de impacto ambiental, a través de una serie de certificados y organismos reguladores que nos permiten medir y controlar a estas empresas que vienen a trabajar al Perú. Sin embargo, somos conscientes que el desarrollo es fundamental para nuestros pueblos. Por eso es que dentro de las políticas que hemos tomado, el Perú también el próximo año va a ser sede de la Conferencia de Naciones Unidas para el Cambio Climático, la COP20, porque queremos contribuir a buscar un renovado acuerdo de Kioto que hoy día ya no funciona. Creemos, además, que es fundamental para tomar conciencia de los problemas del cambio climático, una política educativa, una política de información que empiece desde los niños, con un sentido de responsabilidad, de equilibrio, de que hoy día si queremos desarrollo, si queremos bienestar, si queremos seguir avanzando, tenemos que entender que tiene que ser con responsabilidad, sin buscar solamente el crecimiento económico y no tomar en cuenta nuestro medio ambiente, que es el que al final vamos a dejar a las nuevas generaciones. Muchas gracias. Aplausos